quién nos ha comido alguna vez un pollo de esos que viene plastificado que eso no sabe si comértelo o echar un partidico a fútbol con él plastilina eso que eso que es el pollo ese que viene plastificado lleno de conservas colorantes y químicos de todo tipo y no sabe si comértelo o lo contigo echarlo lo hubiera sin probarlo porque vaya comida de plástico y eso es lo que nos está enfermando todas esas comidas procesadas los carbohidratos refinados y demás hay que huir de todas las comidas procesadas familias mirar lo que estoy haciendo para mañana tengo aquí un pollito pollito y medio acabo de hacerle un majado con laurel que más le he echado en sal del himalaya la rosa mezclada con la volcánica pimienta hierbas aromatizadas ajito picado y por supuesto aceite de oliva virgen extra que hoy en día como está el aceite no se sabe si atracar un banco o atracar un un sitio de estos donde machacan el aceite porque vamos como se está poniendo y eso que somos un país productor esto esto no tiene buena pinta ahora la gente comprando aceites de girasol de semillas que eso es una porquería eso esos aceites están muertos esos aceites incluso los queman los calientan para para que no se pongan que no se estropeen eso está lleno de radicales libres no tienen ni un nutriente y luego estropear el organismo por todos los lados así que aceitito aunque sea carito hay que hacer inversión en familia aceite siempre de virgen extra por aquí tengo el pollito y una noche en la neverita y por supuesto al horno cuanto más se use la fridora menos se use la fridora mejor así que por nada familias voy a ver si lo meto la neverita y esto una noche pues se absorbe todos los aromas de todos los ingredientes que he echado y mañana al horno y es un poñito pues en condiciones no lo que nos venden por ahí que eso tendría que estar prohibido toda la comida procesada ultra procesada tendría que estar prohibido pero claro el negocio es el negocio la facturación en la facturación el enganche de todos los azúcares que lleva la comida sabores olores pues prefieren facturar con nosotros eso nos lleva a las enfermedades y está la otra patita negra que es la industria farmacéutica que nos recibe con sus brazos abiertos cuando nos hemos estropeado con la alimentación esta moderna esta moderna que es prácticamente veneno todo no te mata cuando lo comes te va matando poquito a poco sin enterarte y cuando te das cuenta pues te ha hecho el organismo pues un colador un colador de enfermedades por todos los lados un saludito familia voy a meter mi pollito y medio en la neverita que esto mañana esto mañana es una delicia divina un saludo por ahí